Tu lomo e lor, arae maru, si a cocafoa, moe anoy talabu. Kau ufa, eta kuo maru, ko e ahoku o teu, he kolo pe au. He, 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 ko e ahoku o teu, he kolo pe au. Tu lomo e lor, arae maru, si a cocafoa, moe anoy talabu. Kau ufa, eta kuo maru, ko e ahoku o teu, he kolo pe au. He, 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 ko e ahoku o teu, he kolo pe au. Ko lor, arae maru, ko e ahoku o, si a cocafoa, si a cocafoa. Ko lor, arae maru, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Ko lor, arae maru, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Ko lor, arae maru, ko e ahoku o teu, he kolo pe au. Ko lor, arae maru, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Ko lor, arae maru, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Ko lor, arae maru, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Te talahe ope, moi o tu wherenite. Kuawiringia, fukahe i kare. Me i te anga e whala, oi pho i one, one. Me i te anga e whala, oi pho i one, one. Tue, bea mwawawa, nua kaufora haka. Ua taumu atonu, aifunga oforanga. Kau hukimo anafuapa, unihono mamapa. E kuolo, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. E kuolo, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. Tue, bea mwawawa, nua kaufora haka. Ua taumu atonu, aifunga oforanga. Kau hukimo anafuapa, unihono mamapa. E kuolo, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. E kuolo, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. E whaka patu, kuo tau e lagi. E kuolo, si a cocafoa, si a cocafoa, si a cocafoa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!